Bueno, venga parada, venga, 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 Pepe Parada. Eh, bueno, usted apareció y yo, eh. Feliz cumple y yo. Muchas gracias. ¿Qué vino? Por el morfeo. A ver, a ver, los pistachos. Le hago una pregunta. ¿Se quiere llevar los alfajorcitos o mire para la izquierda? Los alfajorcitos. Los redonditos. ¿Estás seguro? Un picota. ¿Cómo andas? Que no hable más, bueno. Muy lindo eso. ¿Le gusta? Me encanta. Bueno, esto se los voy a dar a usted. ¡Está loco! ¿Eh? ¿Cuántos años cumplió? Se puede. 37. 37, es un pibe, bueno, muy bien. Ese muchacho está muy mal. 37 pirulos. 37. ¿Qué tienen adentro? Esto es, mire, le voy a... ¿Alguna vez armó uno? No, nunca. Usted nunca estuvo en la cocina, ¿no? Nunca. Usted tiene... Venga. Agarre un cerebro. Está intacto. ¿Qué se lo va a comer a usted? Por eso no importa ni que si se lavó o no se lavó porque es para usted. Agarre una tapa. El alfajor del rock. Su viejo me hace reír tanto. Sí, le digo en serio, es el número uno para mí. Usted es... Porque la señora dice, ¿Quién es este? ¿Quién es este? Mire, poné tu mejor perfil, pibe. Es productor de combate. Sí, la pasa mal con la... La pasamos muy mal. La pasa mal, es productor de combate y aparte hijo de Emilio Dicimil. Mirá, se parece. Así es. Nos parecemos, ¿no? Sí, tiene mucho parecido. Está mirando el programa. Bueno, le mandamos un beso a Emilio, un capo. ¿Esa cosa está viva? Tres empanadas. Ah, bueno, ¿quiere que muestre uno? Sí. A ver cómo anda. Esto, a usted que le gusta cocinarle a sus amigas. Espera, está mal hecho. Esto agarre de acá. Agarre de la puntita. Muy bien. Esto es lo que va a hacer. Le va a poner una tapa. Va a presionar. Y con esta... ¿Vio esto que usted me hablaba de untar? Sí. ¿Eh? Gran. Muy bien. ¿Eh? La terminas. A ver, hágase uno si quiere. Permiso. Si vino... Si quiere llevar, haga. Yo, mientras tanto, voy pasándolas. No, no. Arrancó para atrás. ¿Cómo que es? No. Pepe. Pepe, espere. Usted observe qué hizo mal. Observe. Wanda anda mejor que usted, ¿eh? Con damas de abajo. ¡Vamos a Pepe Pompina, hermano! Pepe Pompina. Agarro. Presiono. Rico. Sé que es... Es difícil todo junto, ¿eh? No, no. Presione. Prefiero que ponga un poquito más para que después le sobre para tapar los huequitos acá. ¿Eh? Ok. ¿Podremos...? Che, alguna vez quiero ir a combate. Nunca me invita. ¿No? ¿Querés venir? Algún día voy a ir, pero... ¿Ah, qué? Bueno, sí. Un fin de semana. Yo tengo un sambo que se llama Pepe. Un fin de semana. Pepe. Me vengo, ¿eh? Ahí está. ¿Lo ves? Sí. Dale, hace él, a ver. Vamos, Pepe. Mirá cómo corre el catapé. ¿Qué hace su papá? Pepe, Pepe, Pepe. Por ahí viene Pepe. Ahí va Pepe. Ah, está en cama, está enfermo hoy. Ahí va mejor. Está resfriado, bueno, pero se recupera rápido eso. ¿Eh? Mira el chino, ¿no le tiene miedo al chino ahí? Somos amigos con el chino. Muy bien. A ver. A ver. Presión. Un poco triste ese alfajor, ¿eh? ¿Cómo? Chocolate. Adentro. Muy bien. Escurra. Muy bien. Aprendió, ¿eh? Veo que todos pueden cocinar. Todos. Es cuestión de que... Ahí, ¿qué le pone arriba? ¿Prefiere naranjita o pistacho? Naranjita. 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 Bueno. Un poquito más. Le gusta mucho, es goloso. Ahí está. Bueno, muy bien. Pepe. Saludos a mi queridos y a los productores del canal. Llévate los alfajores. ¿Cuántas chicas hay? Tres. ¿Tres chicas nada más? ¿Qué, pero qué? Y dos productores. No, entonces... Este está muy bien. Este está muy bien. No, bueno, espere, espere. Porque la verdad que no quiero tampoco quedar como mi serie. Muchísimas gracias. Devolver el plato después, Pepe. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Pepe Parada pasó por acá.